La Agencia Internacional Energética Atómica de la ONU ha realizado una visita crucial a una planta nuclear rusa situada en una zona de conflicto en Ucrania. La visita se produce en medio de crecientes preocupaciones internacionales sobre la seguridad de estas instalaciones. El equipo de la ONU, liderado por el director general Rafael Mariano Grossi, ha inspeccionado la planta nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, en medio del conflicto armado que ha puesto en peligro su integridad durante la visita de los inspectores, evaluaron los sistemas de seguridad y las condiciones operativas del complejo. También él dijo que nuestra misión era asegurar que la planta funcione de manera segura e incluso de estas difíciles circunstancias la comunidad internacional debe ser informada sobre las situaciones reales de aquí. La planta controlada por las fuerzas rusas desde marzo de 2022 ha sido objeto de ataques e incidentes que han generado temores de una posible catástrofe nuclear. Sin embargo, Grossi aseguró que hasta el momento no se han detectado daños críticos en los sistemas de seguridad esenciales. La situación sigue siendo delicada y la ONU ha llamado a las partes en conflicto para que mantengan la zona libre de operaciones militares.